El propósito del político, y esto es muy importante, es precisamente el de la conducción acertada de la función que le encarga. No es, por cierto, ni el del escándalo ni el de la notoriedad. Y eso tenemos que entender, y yo se los digo con la mejor vocación, porque yo quiero ver en el Perú, en esta nueva generación de políticos que está representada en este Consejo, precisamente gente que tenga esa vocación, no la vocación de circo, no la vocación de figuratismo, no de la vocación de acusar por acusar, sino la vocación de conducir debidamente a la nación. El periodismo puede tener otros intereses, puede tener el interés de la noticia inmediata, puede tener la dinámica diferente a la de la política. Sus acusaciones o sus campañas no toman necesariamente en cuenta todos los factores que tienen que tomar en cuenta quienes adoptan las decisiones por la comunidad y tienen el deber de protegerla y de defenderla. Y sobre eso quiero hablar, señores concejales y señor alcaldés. Entonces, esta denuncia, la que ha planteado la doctora, se hace el día 5 de marzo. Muy bien, nosotros sabemos que el 4 de marzo, el día del diario Perú 21, hace una supuesta denuncia con un título claramente tendencioso que dice préstamo facilito y comienza a hacer una serie de lucubraciones. Pero el día 3 de marzo, se había producido el tema de la parada. Es decir, no hay una secuencia casi inmediata en estos hechos. El 3 de marzo se produce la secuencia de la parada. A una cuya de sus dirigentes principales está directamente vinculada a la señora que hoy presenta, que hoy sustenta esta acusación. El día 4 de marzo, sale en el Perú 21, esta nota de préstamo facilito. Y el día 5 de marzo, la doctora, ya se había enterado de todo. Yo pregunto, pregunto, ¿actuó responsablemente la ciudadana que presentó esta denuncia? ¿Estudió a fondo el caso? ¿Se asesoró? ¿Reflexionó sobre las consecuencias que eso tenía para la sociedad, más allá del interés concreto que podía tener en enfrentar a una persona que había tenido una actitud de autoridad frente a su cliente? ¿No es que acá, como en muchos casos, había una búsqueda de notoriedad o de venganza? ¿O un guante de quien no quiso enseñar la mano y entonces se sustituyó en un procedimiento legal para utilizar el derecho como arma arrojadiza y no precisamente como lo que tiene que ser, porque así lo ordenaba Aristóteles, la razón sin apetito? ¿O esto era puro apetito sin ningún tipo de razón? Vamos a ver de qué manera fastidiamos a las autoridades municipales. Me hubiese gustado escuchar más argumentos legales que argumentos políticos. Y acá no me estoy prestando a ningún juego. Acá lo que puedo decir y contestar es que, señora alcaldesa, con el dinero del pueblo no se juega. Con el dinero del pueblo no se juega. Con el dinero del pueblo no se juega. Acá voy a responder a mi colega cuando dice que esto es un tema secundario y que estamos perdiendo el tiempo. Cuando hay conflicto de intereses. Cuando la primera autoridad presta a una empresa municipal, siendo ella alcaldesa, primera autoridad, prestando un subordinado y hay conflicto de intereses. ¿Eso no es importante? ¿Eso es secundario? ¿Eso es un juego? Por supuesto que no es un juego. Segundo, dice que las razones... Que Aristóteles dice que las razones sin apetitos. Yo vengo de una universidad a la cual me enorgullo, que es las razones sin la pasión. Pero, pero, doctor Morea, sigo diciendo que solo he escuchado razones políticas. Y acá no se está juzgando políticamente a nadie. Acá ya he explicado que sí hay conflicto de intereses, he explicado la normatividad que prima la ley orgánica de las municipalidades ante las resoluciones de superintendentes, ante la ley de bancas. Acá hay bastante. Y he presentado todos los recursos que ustedes han escuchado y creo que ya lo tienen claro. Y acá tampoco. No estoy atentando contra el sistema democrático. Eso es la defensa, eso es la defensa de la señora alcaldesa. No, acá hay que sentar un precedente. Un precedente de que no se vuelve a tocar el dinero de la caja municipal, que son bienes municipales, que es caudales, está en la ley como caudales, bienes municipales, por una próxima autoridad municipal y que el dinero del pueblo se respeta. Vamos a sentar un precedente. Esto es un acto histórico. Acá no hay una situación de figuretismo. Soy abogada. Acá no se me está juzgando quiénes son mis clientes. No estoy hablando acá quiénes son los clientes del doctor Borea. Acá se está diciendo que acá hay precisamente una infracción a la ley orgánica de municipalidades. Acá yo no venía a insultar a nadie, menos a mi colega, que pudo haber sido mi profesor. Acá hay que sentar cátedra. No hay que venir a defender a un patrocinado, en este caso la alcaldesa, prácticamente insultando. Porque decir, acá se está haciendo figuretismo. He apuntado frases que no voy a repetir y no merecen del caso. Sin embargo, acá dice que esto es un escándalo. El escándalo es que la alcaldesa de Lima prestó dinero a sus subordinados, una empresa municipal, municipal, caudales, bien de municipalidad, de la municipalidad y creando un conflicto de intereses. ¿Por qué conflicto de intereses? Clarísimo. Conflicto de intereses porque primó su interés particular, sus bolsillos particular, préstamo personal, al interés público. Público, público, que es los caudales de la empresa municipal, los caudales de la municipalidad de Lima. El dinero no, digamos, no se ha quedado ni en los bolsillos del señor Núñez, ni en los bolsillos de la señora Villarán. Todo ha sido devuelto a la señora Villarán, debe cinco mil quinientos soles, pagará en seis meses su cuota porque tiene un servicio de mil soles mensuales y eso terminará. Como han terminado los casos de todos aquellos otros regidores que, como les contaba el caso de mi amigo Raúl Pereira o de Vigilio Acuña o de cualquiera de todas las bancadas, han cumplido con estas, con estas, entonces no podemos con estas obligaciones y todos han pagado a ti. No ha resultado dañado nadie. Y finalmente, señor, una reflexión solamente, una reflexión. ¿Los abogados no venimos a defender a los patrocinados? ¿A qué venimos si no los abogados? ¿Para qué nos convocaron ahora? Si no, estaríamos sentados con ustedes tomando una decisión política. Yo trato de explicarles a ustedes las razones de mi patrocinada, como la señora abogada de la funcionaria o la dirigente de la parada ha hecho lo mismo con su posición. Y nadie le ha dicho nada, ni tenemos por qué molestarnos por eso.